Miren, ahí subimos la edad, pero seguimos con la escena de 30 y 16 años Y es la inflatable Georgina Bellanera del Bebe Guistarrasa No ha habido aún quien haya podido con ella Aunque era cercha, muy de cerca, Marta Calvis del X-Rider Y esa tercera plaza, atención para esta corredora que ya sufrió una pequeña caída Y hoy está aquí demostrándolo, que puede estar en el podio Ahí ya tenemos tercera plaza para Tracy de BMX Campello